Dime con quien andar y te diré quien eres Dime con quien andar y te diré quien eres Si anda con Juan eres pandolera Si anda con Pedro eres cumbanchera Si anda con Paco eres mentirosa Si anda con Nico eres cumbanchera Dime con quien andar y te diré quien eres Pero tú eres cumbanchera Tú vives a tu manera Si anda con Juan eres bandolera Y si anda con Pedro eres cumbanchera Ave María, cosas buenas, mira como te dicen Que tú eres la cumbanchera Que tú eres la cumbanchera Dime con quien andar y te diré quien eres Dime con quien andar y te diré quien eres